La Universidad del Magdalena llevó a cabo la segunda sesión virtual de la Cátedra Abierta Rafael Celedón con la temática Movilizaciones Seguras, Entendamos la Propagación del COVID, la cual tuvo la participación de dos invitados provenientes de Argentina que dictaron una conferencia sobre un modelo matemático simple de propagación del virus. Durante el espacio académico liderado por la Alma Mater, el doctor Ernesto Kofman, vicerector del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas y la ingeniera Mariana Bergonzi, profesora auxiliar de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina, compartieron un modelo que desarrollaron para explicar el comportamiento epidemiológico del coronavirus en ciertas poblaciones y anticipar situaciones futuras de la pandemia. Una cosa que quisimos hacer y aún no logramos hacer los tiempos, en realidad hacerlo, es poner el modelo disponible, por ejemplo, en la web, para que lo puedan utilizar y hacer proyecciones sobre cualquier lugar, por lo menos del país, acá de Argentina, pero también podría hacerse para otros países. Directamente desde una aplicación web. Son herramientas que llevan en la toma de decisiones. Principalmente ahorita en este momento tenemos la aproximación con el tema del COVID, pero en la modelación matemática lo que se hace es representar de manera ideal las situaciones de la vida real y poder así anticiparnos al futuro y evaluar posibles alternativas de solución. Esta Casa de Estudios Superiores desarrolla periódicamente la Cátedra Abierta con el fin de promover la participación académica y la socialización de conocimiento local, nacional e internacional en aras de articular las acciones universitarias con el entorno y formar integralmente a los estudiantes. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovador.